¡Suscríbete al canal! Es uno de esos que tiene más vida que la madre que le parió Dos de los que tiene más vida que la madre Láser Aunque primero creo que vamos a librarnos de las ratas Estas pequeñicas De los zombies, oye Puto zombiquita ¿Quién coño me está masacrando? Hostia puta Pues si que joden los cabrones Tirarle todo lo que tengáis Pero todo Usar los poderes cabrones Madre mía Ya lo hago yo todo, no os molestéis Por amor de Dios, revive Y ahora tírale habilidades No revivas ahí, descaro por favor Gracias Se me ha gastado ya la mierda esta ¿Por qué? No Vale, no meterme Me voy a caer más lejos Porque de lejos no me pueden hacer una puta mierda Y de cerca mis aliados se ponen así A bailar al lado suyo Y parece que les matan por ello Y me voy a cargar a los zombies primero Porque me han despistado Y me han inflado En otras palabras La culpa no las tienen mis aliados Seguro Tiempo de carga Ah, me tienen que responer aquí Míralo Vamos a ver Vamos a hacer como que vamos a entrar a saco Para que salgan Y ahora que han salido Me voy para atrás Vale, parece que llegan más de lo que esperaba Joder, que desgracias Vamos a cargarnos los zombies Muy buen trabajo Garrus Así me gusta Que acabes despelotado ahí No has visto nada Uno fuera Perfecto Queda viva todavía la otra ¿Podemos tirarle algún poder biótico? Yo por lo visto no Puto zombie Vamos a ver A ver Déjame gastar el rayo láser Con esa cosa de ahí Mis aliados han muerto los dos No sería mala idea Curarles Ala, seguir siendo carnaza, cabrones Joder, el auto apuntado, macho La que me acaba de liar A ver Y los zombies Y los putos zombies Los poderes bióticos no les hacen nada Oh, que justito ¿Queda algún zombie? ¿No? Gracias Voy a romper eso solamente por diversión ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Baterías Vale Ah, armas pesadas Estaba claro Es que esas cosas Imagino que no es Que si no es con cosas así Más pesadas Les iba a dar risa Los ataques A ver Esto de aquí Creo que me lo he saltado Había uno por ahí Pero no lo había visto Esto de aquí Y... Y no veo el último Este de aquí Uh, esto es lo que tiene que hacer Ah, hemos jodido Vamos a matar E.D., trae las torres de defensa online Los errores en el software de calibración Están fácilmente rectificadas Pero va a tomar tiempo Para traer las torres Venga, hombre Defiende las oleadas Hasta que... Como se llame S.I.D. Repare eso ¿Tienes otros tips? ¿Tienes otros tips? Solo uno Los reenforcimientos enemigos Están cerrando Pfff Gracias Inteligencia artificial ¿Qué? ¿A quién has matado? Y a Garrus Porque yo no veo a nadie Ah, que vienen por detrás Bien Eso no lo sabía Oh no, ahí está el heraldo De los cojones Tengo la mejor cobertura Del universo Me cago en Dios Las elijo Que da gusto A ver No, no, no Dios ¿Dónde me Coño me meto? Tú te callas Geraldo ¿Ves? Me gusta la cobertura En la que está ese Me la vas a prestar ¿Quién quiere volar? Mierda Tengo un escudo Ah, mira Puedo atravesar el escudo Con el salto Ay, coño Lo siento Te estaba ahí Es que pareces un poco Alienígena ¿Sabes? Con los tatuajes Vamos a hacer volar A ese por diversión No tenía activada La munición incendiaria Antes yo creo Y por eso no les quita Una puta mierda Es difícil decir Si está activado o no El arma ya tiene Una parte un poco roja Oye, creo que se os cuelan Buena vigilancia Del perímetro Vale, no, si yo estoy preparado Lo que no sé es por dónde van a venir Porque antes no se han venido por atrás Y ni los he visto Vale, por ahí ha salido una cosa volando Eso debe ser un enemigo O sea que Tres oleadas, ¿no? Sobrevivamos O zombies Y la munición empieza a escasear Oye, ¿me tomas el pelo? Nada, no, no Joder, cómo se me va el mando, macho Ah, ahí está el heraldo Mira, no se me ha gastado la munición Lo sabía No, lance mierda Que aún te mando volando Oh, oh ¿Qué cojones? Se ha volatilizado La madre que le parió a mí Y la pistola tampoco tiene mucha munición No quiero gastar el rayo láser ahora mismo Nada, pero si se pone el escudo No puedo hacerle nada Gracias Vale, ¿qué opciones tenemos? No tengo ninguna camper Me puedo meter a saco O ver qué rango tiene esto Es más Aliados, hacer algo vosotros que estéis aquí Haciendo bulto, cabrones Que no te pongas escudos, cojones Que me fastidias Ah, eres tú Perdona, de pacistos iguales Ya está, vale ¿Dónde coño hay munición? Ah, me han recargado algo He debido coger munición por el suelo, supongo Ya, ya, ya lo sé Oh, oh Estaba un pelo de coger munición Por favor, no me jodas Bueno, entonces es el colector, ¿no? Es un robot ¿Qué es eso? Pretoriano No apuntes, eso Que da alergia Puto, sepas Vale, no sé ¿Qué coño eres? Pero atrás hay una ración de láser Láser Uh, parece que le jode ¿Qué te gusta? Hermoso A mí también Ahí, ahí Téate al suelo Un momento, eso es una armadura que no puedo Oh, Dios Se ha vuelto a poner la barrera Qué desgraciado Ya entiendo por qué Es tan cabrón el bicho este Y se ha vuelto a poner la barrera O sea que estamos perdiendo el tiempo Soberanamente Tirarle todos los poderes que tengáis a esa mierda El rayo láser pica un poco Muérete, 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 muérete 10 a 1 No, 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 no A ver, la visión esta deja la Uh Pensad si voy a poner el escudo otra vez Figo, anda y la vete a la puta mierda Vale, alguien más Me he cargado a vuestro puto líder ¿Quién más quiere un poco? Nadie, bien ¿Y eso explota por qué motivo? Espérate, ¿están despegando los muy cobardes? ¿¡ Elementaryения ignored to? ¿¡ Luigi!? ¿Instalar torretas y no ponerles puntería? ... de demanda a cojones No se quien ha sido el responsable de la puta construcción de las torretas Pero... ¡Espérate! ¡No碰elo directamente избra! Ese av84 es famoso Exactamente ¿Cómo nos Star हeme guiártelo? ¿Con la Normandía? ¡Egan, Sam, y Lillith! ¡Fue algo! Hice mi mejor. Te has caído en tu búnker. Si no fuera Shepard, todos estarías en ese barco. ¿Shepard? Espera... ¿Sabes lo que necesito? Claro que me recuerdo a ti. Eres un héroe de gran alianza. ¡Mira esta! Capitán de la Normandía. El primer espectro humano. El savior del citadel. Estás en la presencia de un diablo, Dolan. ¡Vuelve de los muertos! Oh, a los buenos gente que perdonemos y a ti te vas a dejar detrás. Figures. ¡Maldita esto! ¡Estoy listo con tus héroes alianzas! Pensaba que estabas muerto, comandante. Todos hemos muerto. Nuestra reunión tiene que esperar. Cerberos me llevó a volver a evitar ataques como estos. ¿Estás con Cerberos ahora? ¿Garris? ¿Tú? No puedo creer que los reportes fueron correctos. ¿Reportes? ¿Tienes que ya sabías? No puedo creerlo. La inteligencia de la Alianza dijo que Cerberos podría estar detrás de nuestras colonias. Tengo un consejo de que este puede ser el siguiente para caerse. Fue a Anderson, pero no hablar. Pero hay rumores de que no estabas muerto. Es peor, que estabas trabajando para el enemigo. Cerberos y yo queremos lo mismo, salvar nuestra colonia. Eso no significa que lo responda. ¿Eso realmente crees? ¿O es eso solo lo que Cerberos te quiere pensar? Quiero creer que estabas vivo. Solo... Nunca esperaba nada de eso. No te lo tomes tan mal, mujer. Tú te lo tomas en todo lo que teníamos. ¿Qué, qué, qué? Ah, a ver... Eh... No. Yo no te enseñé así en el Mass Effect 1, zorra. El pasado se ha hecho. No sé si es lo que está pasando ahora. Lo viste tú mismo. Los colectores están targetando colonias humanas. Y están trabajando con los Reberos. Me gustaría creer, Shepard. Pero no confío a Cerberos. Y me preocupa que lo hagas. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con ti? ¿Qué si están detrás? ¿Qué si son los que trabajan con ellos? ¿Qué si son los que trabajan con ellos? No. Me preocupa con Cerberos, que estás ignorando al real amigo. Dejaste cómo te sientes acerca de su historia, en el camino de factores. O tal vez te sientes que te vayas a Cerberos porque te salvaron. Tal vez eres tú. No importa. No importa. No importa. Yo soy un soldado de Alianza. Está en mi sangre. No importa. Estoy reportando de nuevo al Citadel. Les voy a dejar decidir si supongan tu historia. Sé que no se va a poder unir a mí, pero voy a decirlo. Puedo usar a alguien como tú en mi equipo, Ash. Será como el viejo Tern. No. No. No soy fan de Alianza. Pero Cerberos tiene una historia de extremistas. Nunca voy a trabajar para un grupo como ese. Así que, comandante. Buena suerte. No. No tengo suerte de todas formas. Tengo más furcias nuevas. Joker. Send a su escala para nosotros. Hemos tenido suficiente de esta colonia. Pues hemos rescatado a nadie. Eh. Vaya puta misión de mierda. Nada más que nos hemos reunido con Ashley, para nada. Porque la conversación que han tenido tampoco es que haya sido emotiva, ni inspiradora. Ni han llegado a ninguna conclusión. Es como, trabajas para hacer Verus. Eres malo. Y yo, pues... Tú no estás haciendo nada para detener a los Segadores. Eres tonta. O sea, que la reunión ha sido una puta mierda, básicamente. Ah, ya se unirá a nosotros en el 3. Dale tiempo. Ahora. Bueno, ya he cumplido la misión esta obligatoria. ¿Me dejáis saquear planetas? Es más, me dejáis también coger a más gente para la tripulación, que aún no tengo a todos. Y la verdad, los que me faltan no sé cuáles son. O no recuerdo... ¡Coño! Hola. Disfrute luchando. A este no le puedes colgar. Los colectores serán más cuidadosos ahora. Pero creo que podemos encontrar... Me molan... Tío, le hacen un focus a los ojos, macho. Es que los ojos esos molan un puto huevo. Yo quiero unos iguales. Espera, ¿qué me ha dicho? Está mirándole a los ojos. Creo que me he enamorado del hombre ilusorio. Ah, vale. Necesitamos un plan. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Tenemos que mantener la presencia en los colectores. Ellos serán más cuidadosos con sus operaciones de la tierra. Así que necesitamos otra opción. Estoy dedicando todos los recursos para encontrar un camino a través del Relay Omega-4. Tenemos que acceder a ellos donde vivan. Tu equipo necesitará ser fuerte. Como será su resolución. No hay que mirar. Lo mismo pasa para ti. ¿Puedo asumir que has puesto tus relaciones pastas detrás de ti? Estoy libre, claro y enfocado en la misión. Eso es lo que me gusta escuchar. Shepard, una vez que encuentras un camino a través del Relay Omega-4 al Relay Collector Homeworld, no hay garantía de que te vuelvas. Para tener ninguna esperanza de sobrevivir, tú y tu equipo entero deben ser completamente comprometidos a esto. Mi equipo es fuerte. Tenemos un Krogan, una Tia Cheta... ¿Tenemos de todo? Genial. Tres personas más. Me encanta el cigarrillo que tiene. En realidad no sale fuego nunca. No está encendido. Es un cigarrillo de mentira que echan humo nada más. Y el negro lo ha ido todo. A ver, la misión esta es plan vuestro, no mío. Tienes que ver lo que hicieron en el horizonte. Lo hace pensar. ¿Tienes algo en tu mente? No. Solo... Hay buena oportunidad de no volver, incluso si lo hagamos. Voy a cuidar de un poco de negocio no terminado. Me imagino que todo el otro también. Tienes que... Tienes que verlo. Tienes que verlo. Pero es un poco pronto, ¿no? Para darse por muerto. Aún tenemos que recolectar a otros... Bueno, recolectar, perdón. Tenemos que... Necesitamos los otros tres aliados. Es más, aún tenemos que saquear planetas. Qué tiempo de carga más jodidamente descarado ahí. Cómo se ha petado todo. ¿Algún mensaje? Muchas gracias. Mensajes. Sin título, macho. ¿Pero qué es esto? Error. Nombre remitente inválido. Eso es puta mentira. He separado otra clase por sacarme de la... Purgatorio. De la Purgatorio. Ah, la nave se llama Purgatorio. Ah, bonito nombre. Pero claro, decir la Purgatorio es como... Coño, lo has escrito mal, cabrón. Una nave viene a por mí, pero no fueron... Ya, 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 ya. ¿Qué? Creo que a alguien de los que he salido le disparé, pero no murió, no sé qué movida. Y quiere vengarse luego. Ah, de que le follen esto, seguro que es spam. Es más, todo esto debería marcarlo como leído, ¿no? Cuida de Garrus. Ah, todo por culo. Me follen a todos. Ups. Vale, me he metido en un tutorial. No quería. Mierda. Se me pasa por tocarle a los botones que me he confundido, que lo quería darle antes. Mmm, por favor, de verdad que no me vas a dejar saltar esto. Quiero saquear planetas. Bla, 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 bla. Muchas gracias. Esto no quería mirarlo, era... Nada, en realidad, que follen. Mucho entrenamiento. Me dan un logro por mirar las misiones, porque ni siquiera tengo que hacer nada, tengo que mirarlo. Habla con Liara. Investigación, reciclar poderes... Vamos a mirar las investigaciones, que tenemos varias mierdas por ahí. Nada por aquí, nada por allá. ¿Qué es esto de...? Ah, no. Mejoras de la nave... Mejoras... Ah, sí, la puta cubierta médica que me trae de cabeza. Prototipos. Tejido de piel pesada. Separo tiene un 10% a la salud. No hace falta que me convenzas. Daño biótico, entrenamiento avanzado, un arma, reciclar poderes. ¿Qué es esto? Wow, elemento cero, con lo caro que está. Permite a Separ reasignar puntos a los poderes. ¡Ja, ja, ja! Interesante. Si veo que la cago, puede hacerse varias veces, pero necesito elemento cero jodérmelo, o sea que por ahora nada. Y... Se requiere rango 1 a la mejora de tejido de piel pesada para desbloquearse. Y si tengo el paladio y tengo esto, ¿por qué no me dejan hacerlo? Tengo una... Tengo el tejido de piel mejorado, ¿no? A lo mejor necesita otra más. Necesita el tejido de piel al 2. Vamos, que 50% menos daño los ataques cuerpo a cuerpo no me importa demasiado, porque... No me han atacado cuerpo a cuerpo en todo el juego yo creo todavía, pero... Vale. Tal vez lo haga. Bueno, bueno, bueno. Creo que voy a guardar solamente por si acaso. No me gustaría que se liara parda esto. He hecho bastantes cosas. No me ha partido a guardar, ¿no? ¿Por qué no? No sé si quiero hablar con él, porque creo que se me ha propuesto un poquito. Vamos a hablar con él. ¿Dónde coño está...? No, en el ascensor seguro que no. Jacob estaba aquí, ¿no? En el arsenal. Dime que no me vas a proponer nada raro. Comandante. Sorry, estoy un poco enfocado. Uh, misión de lealtad, misión de lealtad, misión de lealtad. Siempre tengo tiempo para mi equipo. ¿Qué es eso? Como dije, es una cuestión personal. No quiero gastar nuestro tiempo si resulta que sea un cuchillo. Pero... Bueno, me he pegado por un gos la otra noche. Ah, también me mando un mensaje a un fantasma. Uno de la nave prision esta. Que por lo visto quiere matarme. Ah, no te preocupes. Debe ser spam. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Mi esposa me dio un informe sobre el Hugo Gernsback. El barco que mi padre sirve en. Lealtó un SOS en la semana. Llega una semana. Reportando un accidente y requeriendo un rescate. El barco que se va a desaparecer hace diez años. No había hablado con mi padre tres años antes de eso. Yo he buried todo pero un cuerpo. Y no estoy convencido que no es solo un cuchillo automático de distraje que se va a pasar. Parece una trampa pero bueno. Una trampa seguro. Pero seguro. ¿Lo hacemos ahora o...? Vamos a hacerlo ahora para terminar. Así no tengo que hacer el transporte, la verdad es que no me apetece. Vamos a hacer la misión al negro este. Tendré que llevarlo con mi pelotón pero bueno. Ah, ¿no? Viaja... Ah, vale, guay. Vale, no hace falta que lo haga ahora mismo. ¿Ves? ¡Dos de virtud! ¿Por qué cada vez que hablo con alguien me dan dos de virtud, macho? No pienso hablar con nadie. Me suben la virtud porque sí. ¿Dónde coño se miraba eso? Códice... No. El pelotón. Míralo. Rebeldía está casi a la primera... Por cierto, se puede ser hiper mega super cabrón. Porque he subido ni una barra de 5 de rebeldía y ni una barra de 5 de virtud. O lo he estado haciendo todo demasiado a medio y a lo mejor lo máximo que puedo expirar es a dos barras y media, tres barras como mucho de rebeldía. ¿O de verdad el juego es más largo que la hostia? Bueno, munición criogénica que te crió. Ahora, como es optativo hacerlo de Jacob, luego lo haré seguramente. Miranda quiere verlo. Pero vamos a ver. Es que... ¿Qué está pasando aquí? Ya no recuerdo ni siquiera dónde coño... Miranda creo que estaba en lo de la tripulación. O sea, un tiempo de carga para hablar con la puta Miranda. No, de repente todos me solicitan. Cuando quiero hablar con ellos me mandan a la mierda. Pero ahora todos quieren hablar con Sephar, claro. Cuando quiero ir a saquear planetas, tranquilamente. Esto no hay respeto. La cadena de mandos se la están saltando por los cojones. Ahora me dirá, ¿por qué no me llevas a las misiones? Porque eres una furcia y te crees muy buena y tengo gente mucho más cheta en mi equipo. Tengo un Krogan chetado genéticamente. Tengo a una humana que es un experimento de Cerberus que la lía parda en un momento. Tengo a Garrus que es un camper de la hostia. ¿Qué tienes tú, zorra? Las tetas más grandes, pero tampoco es que sea una diferencia animal. Fíjate, la tía esta lleva un cinturón por ropa. Deberías aprender de ella, yo creo. Entonces a lo mejor te usaba más. Claro que los tatuajes visten mucho, de todas formas. Y Kasumi, que también está cheta. Mira, aquí está, precisamente. Estos son los baños. ¿Dónde mierdas estaba? Era aquí, yo creo, sí. Oficina de Miranda. Que no sé por qué dice que es la segunda al mando, porque manda es una puta mierda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi padre era extremadamente pobre. Quisiera la hija ideal y pagaba un gran buen dinero para la gente. Cuando aprendí que mi padre era más interesado en controlar la dinastía que la creación de la hija, me dejé. Dime la versión condensada, Miranda. Tengo una esposa. Una esposa. Cuando se abstraba, me tomé conmigo. Y encontré una real casa. Ella está en Ilium ahora, liderando una vida normal con una familia normal. Ella está segura y escondida de nuestro padre. Pero he recibido la palabra que sus agentes pueden estar cerca de encontrándola. Tengo que moverla para seguridad. Venga, y... ¿Ves que me enchufan el culo en la cara y entonces cómo le digo que no? He entendido algunas palabras de lo que me has dicho, pero en general no. Supongo que me saldrá en lo de elegir misiones. Muchas gracias por hacerme perder el tiempo. Ey, no me ha dado dos de virtud, imposible. Si he dicho que sí, quiero hacer la misión. Tendría que haberme dado virtud si hubiera dicho, veste a la puta mierda, que era lo que está deseando decirle, pero bueno. Podemos ir a piratear planetas, bueno, piratear a robarle los recursos a los planetas indefensos, por favor. Ahora que trabajamos para Cerberus podemos ser cabrones legalmente. Supongo que en la alianza nos dirían, ¿qué haces, desgraciado? Estás aquí saqueando planetas, incluso planetas habitados, en algunos casos. Gracias. 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 Gracias.